amigos como están bienvenidos tenemos anecdotarios y este día se va a tratar de un vídeo que siento que ya es en este momento lo está rompiendo en las redes sociales que es la segunda parte de escorpión al volante con platanitos y en esta ocasión nos agarramos a chingadas o ni tampoco este nos pusieron ningún ninguna araña gracias a dios pero hicimos buen desmadre wey cada vez que nos juntamos plátano y yo está de poca madre me encanta esa química que se arma y ese esa complicidad que podemos hacer juntos y es algo que ya lo teníamos muy hablado y además en un contexto difícil por así decirlo porque pues por todo lo que se dijo durante el último año y medio dos años no mejor o sea que si nos llevábamos bien que si nos llevamos mal o sea inclusive nosotros mismos nos preguntamos a nosotros mismos todavía somos amigos porque que si somos amigos nos llevamos de poca madre tanto el señor don sergio verdusco como un servidor y sobre todo cuando hacemos el personaje de platanito y escorpión dorado y hacemos ese desmadre que se arma tan chingón lo hicimos en escorpión contra platanito en escorpión al volante como dos o tres veces me invito a su programa de televisión pero hubo ahí algo extraño wey algo una polémica extraña porque platanito estuvo siete años al aire en su programa de televisión en los ángeles y de repente por alguna cuestión que él tuvo de manera de forma interina de forma interna con el canal pues decidieron ya no renovarlo no y obviamente eso no le gustó a plátano porque obviamente los ratings lo respaldaban entonces por rating no era sino por un cambio de de decisiones un cambio de estrategias y demás y como parte de ese cambio pues entre yo de alguna u otra forma dentro de los planes del 2020 del pasado 2020 teniendo una temporada en un late night después haciendo los especiales del día de las madres de navidad estuve en dos o tres temporadas de tengo talento como juez también estuve en los especiales de cine todo eso conduje en el 2020 pero ante las cosas que hice algo que era una comparación directa pues justamente el ver al late night no entonces decían no mames a álex montiel le quitó a platanito su programa no es cierto eso nunca fue verdad sin embargo sí o sea cronológicamente pues el que siguió después de él fui yo después siguió omar chaparro se supone que iba a haber dos late nights y así se empezaron a hacer pero de nos cayó la noche se convirtió nos cayó la pandemia y nada más que acabamos a grabar dos programas de la de la segunda temporada mientras que ya había arrancado este omar y las cosas pues se dieron así los planes cambiaron y ya nada más me quedé con una temporada pero hice todos los otros programas que les estoy comentando este durante el 2020 x ese no es el punto el punto aquí justamente de este anecdotario era la relación que yo tenía con platanito perdón que me esté desviando del tema principal que se les golpeó al volante que hicimos ahora pero creo que vale mucho la pena porque para hacerles el cuento rápido platanito yo sentíamos que había una tensión entre los dos él me llamó por teléfono y me dejó clarísimo que conmigo todo chido y que había una amistad que no estaba fracturada sino que solamente teníamos que hablar y poner las cosas sobre la mesa nos juntamos fuimos un restaurante tranquilizamos las aguas y ya más adelante seguimos hablando seguimos platicando lamentablemente nos unió la pérdida de un par de personas ahí durante la pandemia pero un tema constante era cuando volvemos a grabar cuando volvemos a hacer algo chingón yo desde hace un ratote ya tenía planeado invitarlo a se busca rumi esto estaba pendiente pero nos topamos hace algunas semanas meses en la premiere del espectáculo de sergio mayer 7 7 y ahí nos vimos y ya nos abrazamos con mucho cariño y demás y salió lo del tema del fútbol y entonces dijimos wey vamos a te invito a la reta en contexto de próximamente verán la reta con platanito platanito no sé si definirlo como que le caga el fútbol pero no sabe jugar cualquiera de las dos se resume a que es malón el punto es que eso no era importante porque porque en la reta que estamos haciendo aquí en la lata se trata de que llegue gente que le gusta el fútbol mucho poquito y que sabe jugar mucho poquito o nada y justamente es lo que queríamos lograr y entonces echamos mucho desmadre próximamente lo verán el punto es que cuando nos estamos poniendo de acuerdo dijimos bueno qué te parece si hacemos la reta y ya después cuando nos estamos poniendo de acuerdo dijo oye si hacemos un escorpión al volante en las motos primero eran motos wey pero nos dimos cuenta que el motor de las motos que tiene pinche plátano que están poca madre pues no o sea si no se iba a escuchar nuestro audio íbamos a tener que estar gritando cabrón y tecnológicamente todavía no resolvíamos lo del microfonito este que a veces te pones este en los cascos de la moto el punto es que estuvimos dándole vueltas cabrón para saber cómo podíamos aterrizar la idea sabíamos que queríamos grabar la reta y en el trayecto antes de llegar a la reta queríamos hacer ese escorpión al volante de edición especial tal vez en una moto para no hacerles el cuento largo terminamos descartando la posibilidad de la moto dijimos wey vamos a hacerlo en un pinche auto deportivo acá mamalón chingón y él luego luego me dijo sí sí wey ya está me van a prestar un que era un mclaren y un ferrari y entonces dijo me van a prestar estos dos carros igual tú y yo nos vamos tú te vas en uno yo me voy en otro y que no es que se trata que hagamos como ese desmadre juntos entonces el cambio es a lo mejor que ahora te toca a ti manejar y hacemos como todo el desmadre que si son tus carros y que si son prestados o no y bueno sucedió lo que pasa cuando se junta el escorpión y platanito en primer lugar platanito la conexión y la química que hemos hecho platanito y yo llega a tal grado que existe un cariño y una admiración mutua y entonces existe siempre una complicidad de dar y de no tener el ego tan grande como para que no se preste uno al otro para que el otro quede bien y para echar desmadre si el objetivo principal y el objetivo final es provocar una sonrisa una risa en ustedes se vale todo y entonces en primer lugar no hubo temas censurados no de entrada me dijo wey tú dale vamos a chingarnos con los programas de televisión vamos a chingarnos que yo estuve vendiendo cosas también me dijo chingame con eso que ya ahora soy dj creo que eso no se lo dije pero este también me dijo o sea platanito creo que es muy seguro de lo que hace wey lo tiene clarísimo y cada vez que se embarca en un nuevo proyecto no le da miedo el que dirán es totalmente consciente de que lo van a criticar sí o sí entonces vale madre y luego si se trata de hacer una catarsis en la que el escorpión le dice cosas y él puede contestarle a la gente a través de contestarle al escorpión pues se arma una complicidad muy chingona aquí el pedo es que pinche platanito también si le va a echar ganas algo le va a dar con todo entonces llegó y tenía los dos carros deportivos unos cuates de seguridad luego trae un pinche camionetón loco donde venía el george grabando desde fuera pph también él estaba disque manejando no así se hizo un desmadre traíamos una caravana chingona y agarramos nos fuimos nos vimos ahí por el world trade center y nos fuimos todo insurgentes y entonces ustedes los que vengan aquí en la ciudad de méxico saben cómo es insurgente insurgente es la avenida más larga del todo latinoamérica así de sencillo y entonces una recta en donde hay muchos semáforos y se presta pues para ir domingueando bueno el volumen del carro de todos modos estaba fuerte no el motor íbamos obviamente en el descapotable los carros se los ofreció se los prestó es fer de italia que yo nunca lo había visto en persona y se presentó a toda madre el güey prestó su carro obviamente con todo lo que involucra y más está sabiendo que platanito tiene manos de platanito no mames le metí unos rayones chingones en insurgentes no hay topes pero en las calles anteriores para ingresar a y para salirnos de insurgentes si hay topes entonces no es esos esos carros se rayan con con verlos cabrón entonces sí este gracias mi querido fer de italia porque porque nos prestaste la nave a pesar de que cuando le jalaba creo que si está grabado creo que le jale muy fuerte lo del vinche vidrio y me llevé una pieza cita y también platanito por ahí se llevó otra piecita además de los rayones que le dio a la jajara de pasar por los topes pero estuvo muy cagado esa parte porque pusimos de todos modos ahí sí güey o sea fue circunstancial pero platanito llevaba la presión de estar manejando no si estaba un poco nervioso tenso y ya eso eso se prestó a que tuviera la cara de nervioso platanito y yo lo estuviera chingando más y más y más y estuviéramos muertos de risa pusimos música y poníamos a todo volumen se bajó por unas flores hicimos ahí como una escena romántica está muy cagado son para ti te quiero cabalos y ya me siento mejor a que ojete además visualmente imagínense cómo llamamos la atención bueno el escorpión dorado con todo su outfit acá amarillo el otro con su outfit naranja su peluca la máscara el carro así brillante el desmadre la música pues nos veía los policías y ya como que se reían y no y que no sabían si arrancar y pararnos o no pero estuvo muy cagado esa parte la policía como se los dije ya era suficiente con lo visualmente atractivo que era con el desmadre de la música pero en algún momento yo me asomo y veo esta caravana no veo una pinche ram así enorme de un lado el otro güey en su ferrari los de seguridad este en un charger o sea éramos como cuatro o cinco carros no y ahí vamos este cotorreando y echando desmadre y si hicimos que se separara la ciudad para para ver a platanito y al escorpión es en este nuevo contexto estuvo muy divertido nos la pasamos muy bien todo esto remató con la reta con con platanito también muy cagada la reta de platanito que pedo quienes conforman esta reta y le habló le habló a su hijo su hijo si le pega está bien escuincle dieguito pero juega fútbol güey no le pega chido le habló uno de sus compadres estaba el hermano de feo de italia que éste tiene ahí una historia y medio cabrona pero bueno es una historia de que perdió la pierna ya la tiene superada pues porque sigue echando desmadre entonces un día anterior dicen que estaban platicando y entonces dijo güey yo le entro no tiene una pierna a pesar de eso no vamos como maneja la prótesis cabrona y ahí como pudo le pegaba el balón y jugaba ahí con la prótesis de la pierna y si un humor muy negro pero obviamente consensuado y él echando desmadre ya totalmente superado ese ese pedo esté por lo menos en este contexto en donde el objetivo era divertirnos no no están los tres como burlarte de él sino él sabía el contexto que había la buena onda y estuvo muy cabrón ya verán si ganamos o no encontré un payaso y contra alguien que tenía solamente una pierna ya si no ganas qué pedo les mando un abrazo a todos los que participaron en esta reta estuvo muy chingón hay imágenes épicas la conclusión pues nos fuimos a comer y seguimos practicando y ya o sea nada más alimentamos más la amistad y los proyectos que pueden llegar a futuro no éste está pendiente como se los dije el escorpión de se busca rumi con platanito y ya esperemos que vayan saliendo más oportunidades para hacer este junte que cada vez que se logra se forman cosas épicas muy chingón platanito te mando un abrazo sabes lo que te quiero ustedes por favor díganme si ya vieron el vídeo y si les gustó y de todas las veces que los hemos juntado platanito y yo díganme cuál es el momento que consideran más épico de toda esta historia sigan a plátano en sus redes sociales y vean los vídeos que preparamos para ustedes si no lo han visto neta vale muchísimo la pena yo soy alex motil por favor síganme en las redes sociales pasenla chido y nos vemos en el siguiente bye y y ¡Suscríbete!